Vamos a empezar con algo bien curioso, porque de pronto en Estados Unidos el tema es los objetos voladores no identificados, los famosos ovnis, los que todo el mundo anda como viendo, buscando a ver dónde se encuentra uno y todo, por ahí de pronto anda como la tendencia, ¿verdad? Bueno, y aunque ya dijeron que no son extraños objetos voladores o objetos voladores no identificados, hay muchos que siguen afirmándolo, pero ¿sabían ustedes que mientras en Estados Unidos buscan estos objetos voladores, aquí en Costa Rica andan buscando a la bestia? Sí, a la bestia, pero que hay un detalle, probablemente no sea la bestia que usted se esté imaginando. Ni esos que andan en la calle tampoco, ¿verdad? Ah, sí, no. De pronto le sale a uno. Es otro tipo. Es otro tipo. Este es uno, vamos a ver qué, más mágico podríamos decir, porque este tiene que ver con la bestia, pero del famoso cuento de la bella y la bestia. Por eso nos fuimos hasta Barranca Punta Arenas, porque imagínense, ustedes le hablan a uno de una bestia, después sale con una historia de cuento de qué se tratará, ¿no? Hay que ir entonces hasta Barranca Punta Arenas para descubrir de qué se trata. Uy, Domín, vea, ya anda la vez, ¿sabía lo que yo le dije a usted? ¿Veo? ¿Veo? Uy, no, qué miedo. Vea, Karol, lo que le dije, que la bestia anda suelta. Vea, 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 ahí va, ahí va. Qué enorme que es. Uy, qué miedo, qué grande que es. Dicen que el barrio Los Almendros, en Barranca de Punta Arenas, es como un cuento de hadas. Y nosotros lo comprobamos después de ver a la bestia. ¿Es cierto que usted ahora vive aquí, en Punta Arenas? ¿Usted me puede llevar donde vive usted? Y el escritor de este cuento, o más bien, el artista detrás de esta figura, se llama Víctor Ramos. Mi amigo. ¿Todo bien? ¿Y por la vida? ¿Todo bien? La bestia me trajo hasta acá. Ah, claro, si fui yo el que lo hice. Ajá. Sí, claro, yo me dedico a hacer máscaras y trajes para fiestas y cualquier otro evento, así que, bienvenidos. Víctor tiene 28 años, y no es ni artista plástico, ni escultor. Y mira, todo nació empíricamente, ya que yo soy animador y locutor. Simulable fin de año, prepárese, amigos y amigas, se va, se va el 2022, y va a iniciar el 2023. Va a iniciar un año nuevo. No, 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 no. Sí, favor. ¿Qué pasó? Sé que amáñase conmigo sin tu amor. De hecho, trabajando como animador en un hotel de Punta Arenas, fue que este hombre descubrió su talento haciendo figuras de cuentos de hadas. Se necesitaba una máscara, se necesitaba un traje grande, pues salía muy caro traerlo de México, y yo dije, yo me ofrecí, y dije, pues, yo lo puedo hacer, y ahí fue donde nació este primero, que es Chase de Pau Patrol. Pienso que no me salió tan mal. ¿Hace cuánto la hice? Ella la hice hace cuatro años. Ya después nació Mickey y Minnie también, que anda por ahí, pero son trajes completos. Estos se llaman botargas, no son disfraces, son botargas, ya es algo más elaborado. Y pues voy viendo botargas que se realizan de diferentes personajes, voy viendo botargas que salen mal para no hacerlas así. Los primeros los hizo con tela y espuma, pero ahora usa fibra de vidrio para hacer figuras más detalladas, como la bestia. Ella nació porque mi sobrina cumple 15 años, y justamente el tema de la fiesta, pues es de la bella y la bestia, ¿verdad? Y ella dijo, yo quiero a la bestia a mis 15 años, y yo dije, bueno, yo lo puedo hacer. Saqué un molde de mi cara, empecé a moldear en plastilina, ya vi que iba tomando forma, luego la forré ya en fibra de vidrio con resina, y pues ya la forré en tela, el pelo lo fui poniendo pelo a pelo prácticamente para que parezca como que el pelo está naciendo. Haciendo cada botarga tarda un mes aproximadamente. Gracias a su talento, este joven lleva a sus personajes a lugares de escasos recursos para llevarle alegría a los niños. En la zona en la que vivo aquí en Punta Arenas es una zona un poquito conflictiva, y si usted no tiene su mente ocupada en algo bueno, pues uno se va desviando, pues yo no quise tomar ese desvío, sino que ocupar mi mente y estar trabajando siempre en algo. Víctor todavía trabaja como locutor y animador, pero en sus ratos libres los dedica a su pasión. Por eso lo conocen como el hombre que le da vida a los cuentos de hadas. Víctor, aquí lo que nos estamos preguntando es si hay algo que usted no haga, ¿verdad? Es que hay animador, actor, maquillista y sobre todo un gran artista que descubrió en esa primera botarga, o en esa primera máscara, como le diríamos a algunos, un talento que estaba dormido de alguna manera. Y es que hace botargas muy diferentes, ¿verdad? La una de la otra nos deja realmente impactadas con su talento. Le deseamos que cada día siga aprendiendo más, que siga perfeccionando la técnica, porque es algo que no cualquiera hace, ¿verdad? Siempre vacilamos cuando presentamos este tipo de historias, ¿verdad? De algún artista que hace algún tipo de máscara, qué sé yo, de que no le vaya a quedar uno un ojo para un lado y otro para el otro, ¿verdad? No, no, no. En el caso suyo, Dios guarde a mí, me parezca esa bestia ahí en la noche, ¿verdad? Estaba recordando al Mickey Mouse de la Plaza de la Cultura. Ay, Dios santo, sí. Que es algo como así, ¿verdad? Y uno, ahí, bueno. Bueno, no sabes si eso es. Exacto. Es diferente. Es diferente. Es diferente, sí. Es diferente, pero no, nos encanta su variedad, además de materiales, ¿verdad? Ahí vimos que fibra de vidrio, que hasta con plasticina utiliza. Tela. Tela, de todo tipo. Usted se las ingenia para sacar esa obra de arte. Y ya ves, de verdad, no hay que ir hasta México para comprarlas carisísimas, ¿verdad? Más todos los impuestos de importación y digas y que vaya y que si llega, que si no llegó. Ah, no, con usted vamos a la segura. Así que, bueno, ya ahí tienen a Víctor por si están pensando también en alguna fiesta bien animada, que ocupan un traje así, bien bonito, al estilo de princesas o de cuento. Bueno, pues ahí está Víctor. Vamos para ayudarle.